Queremos recordarle a toda nuestra audiencia en los Estados Unidos que Liberty Express sigue 100% operativo. Tienes una encomienda que mandar a Venezuela, pues ellos te la van a buscar hasta tu casa. Tienen el sistema de búsqueda Pickup gratuito. Así que comunícate con ellos a través de pickup.libertyexpress.com Síguelos en todas sus redes, y por supuesto disfruta de las mejores tarifas y que tu encomienda siempre llega a su destino. Ahora sí, vamos a darle eso, un aplauso caluroso a Frank Quintero. ¡Gracias! 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 Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar. Que tú te fuiste, eso es pasado, yo te tengo que olvidar. ¡Gracias! Y yo le pongo una velita a todos los santos, para que pienses mucho en mí, no dejes de pensar en mí. Tu recuerdo sigue aquí, pesa fuerte sobre mí, quema y moja por igual. Y yo no sé lo que pensar, sin tu recuerdo. ¿Dónde estás? Es antídoto y veneno al corazón, quema y moja, viene y va. ¿Dónde estás? Atrapado entre los besos y el adiós. Tu recuerdo sigue aquí, pesa fuerte sobre mí, quema y moja por igual. Yo no sé lo que pensar, y yo no sé lo que pensar. Yo no sé lo que pensar, porque me lo hace bien, me lo hace mal. Buenas noches, gracias Bueno, les extrañará que están cantando esas canciones que no son mías Pero que son parte de un disco que va a salir a fin de mes que se llama Magneto Que son versiones de canciones que a mí me gustan De mis compositores preferidos Pero el disco empezó siendo de 10 canciones y ya va por 20 Porque escogimos 10 en español y 10 en inglés Entonces, de eso se trata ¿Puedes subir un poquito la guitarra, por favor? Comenzamos por ser confidentes en la amistad Compartiendo secretos, momentos y felicidad Poco a poco me hiciste falta Y hasta ahora no sé qué pasa conmigo Y sin querer evitarlo Sin querer remediarlo A los ojos de todos somos dos para el amor El romance ideal Todo guía a nuestro alrededor Tú me cuentas tus ilusiones Para mí solo son decepciones Y sin querer evitarlo Me estoy enamorando de ti Sin querer remediarlo Me estoy enamorando de ti Cada vez que te miro Un solo suspiro Me dicen que eres tú La mujer de mis sueños No es un empeño tenerte cerca de mí Nunca me pasó esto a mí Me la paso pensando en ti Yo me estoy enamorando de ti Yo me estoy enamorando de ti Yo me estoy enamorando de ti Y sin querer evitarlo Me estoy enamorando de ti Sin querer remediarlo Me estoy enamorando de ti Y ya no quiero evitarlo No, me estoy enamorando de ti Cada vez que te miro 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 Estoy enamorando de ti Tus ojos dicen que sí Tu boca crena Tus manos tiemblan Al verme Va tu transpiración Al frío Tu cuerpo quiere moverse Al ritmo del mío Y con tu respirar Recibo el sabor Del beso vivido Y el filo de la noche Mucho más nos acerca Y en el ambiente Todo se presta Hay cien mil ojos En el cielo que observan Solo es tú y yo Esta noche es tuya Es mía Es nuestra melodía Deja que la magia nos lleve Hasta otro lugar En un salón vacío Tu corazón y el mío Y con el palpita Siento el calor de la bestia Que duerme Que hay líneas tan perfectas Que hay líneas tan perfectas Que sensualidad Solo es tuyo Solo es tú y yo Baila conmigo Esta noche es tuya Es mía Es nuestra melodía Baila conmigo Deja que la magia te envuelva Baila conmigo Deja que la magia te envuelva Baila conmigo Deja que la magia te envuelva Baila conmigo Baila conmigo Deja que la magia te envuelva El filo de la noche Mucho más nos acerca Hay cien mil ojos En el cielo que observan Solo es tú y yo Baila conmigo Buenas noches, gente Gracias, George ¡Bravo! No te vayas, Fran, vente Ya le comentaste Un aplauso fuerte, por favor Al señor Frank Quintero ¿Ya comentaste lo del show? No Ah, bueno No, no, no No nos puedes dejar así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hablar Frank tiene un show El 26 de febrero 26 de febrero Online 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 Donde vas a estar Primero vas a estar acompañado ¿Con quién? Bueno, la idea de este show Se llama Acoustilandia Y es así Yo con mi guitarra O mi guitarra y yo Pero Vamos a tener Ocho invitados especiales Oh, wow Va a estar Pedro Castillo Que es mi hermano Luis Chaten Va a ser la parte de La animación No, va a ser Niágara en bicicleta La parte de Jolila Va a ser él Ah, wow Va a estar Yasmil Manrufo Y su hija Astrid Celeste El cantante de Sendata José Martínez Va a estar Ángela Oscateri Que toca flauta Y va a cantar La tonada del Becerrero Conmigo también Y va a estar Jackie Méndez Que es una de las Y la parte chéverísima Es que se pueden meter A ver el show Y con la compra del show Obtienen el disco Ah, mira Que se va a grabar De ese show O un disco El disco ya está grabado Ah, ok, ok Pero vamos a tocar Las canciones de ese disco Y la gente va a recibir El disco en su casa No, lo puedes bajar Por la misma plataforma Te envían un link Y lo bajas para tu casa Perfecto, ok Entonces 26 de febrero Para toda la gente Que nos ve Online Que nos ven por YouTube Que nos ven por TV Venezuela TVB Se conecten allí Repítenos por favor El lugar Ok, golddata.live G G de gato O L D de David D de David A P A Punto Live L I V E Perfecto Y por supuesto Toda la información Va a estar publicada Arroba Fran.quintero Pues allí En su Instagram Van a ver toda la información De su show El 26 de febrero Gracias Por venir Gracias por estar con nosotros Para mí un placer Y un honor Que estés acá Cuídate mucho Gracias por estar con nosotros Hoy Sí Me tengo que cuidar la espalda Me está dando unos datos Fran allá adentro En el camerino Yo cuido con la espalda Es verdad No, yo ya no los voy a cargar más Ya no los cargo más Ustedes son lo máximo Porque llenan esta sala Todos los jueves Gracias por ser los mejores Venir Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Nos vemos próximos jueves Cuídense mucho Ya terminaste de ver todos los programas Ahora lo único que resta es Que te suscribas Ya mismo Aquí en mi canal Para que te lleguen Todas las actualizaciones De toda la programación Que tenemos durante la semana Si no La vida no te deparará Ese sexo salvaje Que tanto deseas En tu corazón Suscríbete ya Para que la vida te sonría ¡Gracias!